En los siete años transcurridos desde la creación del Foro China-CELAC, las dos partes, con la intención original de fortalecer la solidaridad y promover la cooperación sur-sur, han hecho de este mecanismo una importante plataforma de beneficio mutuo, promoviendo las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, hacia una nueva era de igualdad, innovación, apertura y beneficio mutuo para los pueblos. El encuentro con la prensa de la tercera reunión de ministros del Foro China-CELAC tuvo lugar este sábado en Beijing. El evento se ha desarrollado bajo el lema, juntos superando las dificultades coyunturales y creando oportunidades para promover la construcción de la comunidad china, América Latina y el Caribe. El representante especial para asuntos de América Latina del gobierno chino, Xu Xiaoxi, explicó que el mundo ha ingresado en un nuevo periodo de inestabilidad y transformación y que China y los países de la CELAC deben enfrentarse a nuevos desafíos y lograr el bienestar de la población. En este sentido, el representante subrayó la necesidad de aumentar los intercambios y la comunicación entre los pueblos chino, latinoamericano y caribeño. Xu además manifestó que los medios de comunicación son el vínculo entre la población de China y los países latinoamericanos y caribeños y apoyó la iniciativa de Acción de Medios China-América Latina y el Caribe de CGTN. Creo que esta iniciativa es muy buena, moviliza el entusiasmo de ambas partes así como todos los aspectos de la sociedad para que trabajen de forma conjunta en esta gran causa que es el contacto e intercambio entre los pueblos de China y los países latinoamericanos y caribeños. Por otro lado, un medio de comunicación latinoamericano también comentó sobre la iniciativa de Acción de Medios China-América Latina y el Caribe de CGTN. Esta y otras iniciativas similares también ayudan a los pueblos de China y de América Latina a conocerse mejor mutuamente. Espacios como el foro online de medios de comunicación de China y de América Latina y el Caribe ayudan a que la cooperación mutua logre avances y beneficios para todos.